¿Cómo estás Pia? Todo bien. ¿Cómo está la jornada afuera? Hoy todo bien, hoy es un día de festejo para nosotros, es el Día Internacional, hoy se conmemora el Día Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, así que es un día súper importante para la reunión. Felicitaciones para vos y bueno, y en tu nombre a todos los que en el mundo trabajan con una gran vocación. Sí, se estima que son alrededor o un poco más de 11 millones de voluntarios que tiene el movimiento a lo largo de todo el mundo y realmente es una labor hermosa y súper gratificante poder, bueno, llevar tu tiempo, tus ganas, tu impronta en formación, en capacitación, en trabajo con personas, es realmente algo súper importante. En lo personal, ¿cuánto hace que estás en la Cruz Roja? Yo estoy hace 5 años ya, creo, sí, 2003 entré. Y atrapada. Así que sí, realmente, es que es algún, para mí siempre digo, es un camino de ida, ya con el momento en que empezás a pensar en el otro, empezás a dedicarle el tiempo a conocer a las personas que integran toda esta gran familia que es Cruz Roja y empezar a hacer todas las actividades, el respeto del emblema y bueno, conocer todas las otras grandes actividades que hace a lo largo del mundo el movimiento es algo súper importante. El día de hoy, mucha gente nos ha preguntado esto porque es justo hoy el día de la Cruz Roja y hoy es el día del nacimiento de Henry Dunant, que es el fundador de la organización, entonces se toma el día de él para... ¿Qué, dónde fue la fundación? En Suiza, en Suiza. Sí, 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 la organización es allá, claro. Somos casi de los pioneros, por no decir los pioneros, en la creación de los convenios de Ginebra, o sea, en el primer convenio de Ginebra, en estos primeros 10 artículos que tenía, sale que se iba a adoptar el símbolo distintivo de la Cruz Roja sobre Fondo Blanco y ahí empieza a generarse todo este gran movimiento, todo está partiendo de la idea de Henry Dunant de crear sociedades humanitarias que pudieran estar en todo el mundo para ayudar a las personas que lo necesiten. Y vaya que lo logró, ¿eh? Sí, Henry Dunant. Porque la verdad, pienso, no hay tantas cosas que tengan el consenso mundial porque siempre hay egoísmos de un lado o del otro, ¿quién lo fundó? ¿quién lo creó? ¿quién le pone el colorcito? Y esto realmente ha logrado trascender todo eso. Exacto. Realmente el movimiento, en base a sus 7 principios fundamentales y el respeto a sus principios, es el hecho que ha permitido trabajar en diferentes lugares, o sea, todo el movimiento desde las sociedades nacionales, la federación y el comité, trabajar en periodos de conflicto como lo que pasa actualmente en Siria, lo que pasa actualmente en Venezuela, trabajar nosotros acá en emergencias y desastres a nivel local, a nivel internacional, cooperar entre sociedades nacionales. Ahora están trabajando mucho en Santa Fe, con todas las zonas inundadas que, bueno, la están pasando mal. Claro, exactamente. Desde la organización se envían, bueno, personales, voluntarios y, bueno, todos los recursos que nosotros tengamos a disposición. ¿En Venezuela están actuando? Sí, la Cruz Roja venezolana está actuando ahí dentro de todo el conflicto y a su vez el 6R, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es como, para explicarlo rápidamente, es como la pata de la organización y de todo el movimiento que trabaja en situaciones de crisis humanitaria, en el sentido de crisis armadas, en todo lo que vendría a ser protección del emblema, en todo lo que vendrían a ser conflictos entre países y demás. Ellos siempre son los que tratan de mediar porque se respeten los derechos de las víctimas y demás. Sin duda es una tarea, bueno, muy loable la que hacen. Y en la Argentina está prácticamente cubierta con Cruz Roja. Sí, realmente hoy día tenemos 66 filiales a lo largo de todo el país, estamos desde 1880 acá y realmente es una sociedad nacional muy fuerte, que tiene una muy buena calidad humana, en todo lo que es el territorio nacional, apoyando tanto a las filiales que se encuentran comenzando o que tienen alguna emergencia que es muy grande, como en lugares donde no hay filiales para poder desplazarnos y ir a hacer acciones. Por ahí pueblos más pequeños, uno piensa en pueblos que están a nuestro alrededor, no tienen filiales. Nosotros tenemos la suerte de tener la filial aquí en Tandil. Acá y con una calidad humana y una calidad de voluntarios realmente que nosotros siempre nos jactamos del hecho de que nosotros somos la filial que somos gracias a la calidad humana que tenemos en los voluntarios que hay, que básicamente este día es un poco para reconocer su labor, junto con el día de voluntarios, pero para reconocer su labor y el hecho de estar con nosotros en esta organización y velar por esta misión de contribuir al socorro. El voluntariado y además, bueno, la gran cantidad de actividades que a través del voluntariado, no sé, uno va a un espectáculo, una carrera, un lugar, algo que se hace a beneficio, siempre están los voluntarios, si hay un siniestro, ahí están, si se necesita capacitar, también están, son muchas patas las que cubre la Cruz Roja. Totalmente, porque tenemos un plan estratégico bastante grande que nos hace poder actuar dentro de salud en un montón de cuestiones y hace muy poco, nos sucedió alguna, ahora cuando estuvimos en el Acercarte, nos ha sido una situación muy linda y que muchos voluntarios quedaron, porque pudimos ayudar junto con la producción a que uno de los participantes del evento, un chico que tenía una dificultad cognitiva pudiera conocer a Soledad, realizar su sueño de conocerla y luego de haber, en ese momento simplemente los chicos lo hicieron, los voluntarios que estaban empezaron a gestionar toda esa cadena y días después nos escribe, está el acompañante terapéutico al parecer que estaba con el joven agradeciendo a los voluntarios, contando todo lo que había sucedido, con lo importante que había sido para esta persona el poder conocer, realizar su sueño de conocerla. Tenía alguna discapacidad. Claro. Y realmente los voluntarios... Le cambió el día. Claro. Y para los voluntarios también fue algo súper gratificante, porque a veces en una cobertura sanitaria vos decís, bueno, sí puedo atender a las personas que están ahí, pero... Claro, no solo en los siniestros y en las cosas malas que están presentes, sino también estas cosas pequeñitas, pero que si le cambia la vida a una personita, ya está, ya valió la pena ese día, ¿no? Exacto, y es la idea mucho del movimiento y es el hecho de por qué la Cruz Roja existe desde su primer momento por el combate armado hasta hoy en día en situaciones de conflicto de paz, en conflicto entre países y demás. O sea, realmente es un largo trecho desde ese momento ahora y bueno... Y abocándonos más a la ciudad de Tandil, ¿más o menos cuántos voluntarios hay? Hoy en día nosotros estamos contando más o menos con una nómina de entre 40 y 50 voluntarios, dependiendo de algunos somos activos y otros, y bueno, siempre abriendo las puertas a cualquier persona que quiera donar ese poquito de tiempo para estar... no tenemos grandes requerimientos de tiempo, no es... Viste que hay gente que por ahí nos está escuchando y dice, ah, pero es todo de jóvenes. No, para nada, nosotros tenemos desde los voluntarios más pequeños que tienen que tener 16 años, que tienen que tener porque queremos... hay personas que son más chiquitos que quieren entrar, pero bueno, todavía tienen que tener 16, hasta sin límites de edad, nosotros no tenemos... Porque a veces hay mucha gente que termina, bueno, se jubila o los hijos se le van, quedan solas y les cuesta integrarse a un grupo de pertenencia y bueno, esto es importante, pueden ir, donar su tiempo, hacen una tarea caritativa que eso te hace sentir muy bien y tienen un grupo de pertenencia. Sí, y además hay un montón de acciones para hacer, no es simplemente que tenés que tener algún conocimiento previo, nosotros a nuestros voluntarios lo formamos en las diferentes cuestiones que quieran ellos empezar a trabajar, porque puede ser que tenemos gente que en la vida trabajó en salud y hoy en día están dando charlas de enfermedades no transmisibles, o sea, tenemos esa capacidad de poder formar a nuestro voluntariado en las áreas temáticas que quisieran trabajar, además de las áreas de expertise que tiene cada uno. Claro, y sacarlo mejor de esa persona, para que funcione en el mejor rubro. Así que yo me encuentro a veces con muchas mujeres sobre todo, que ya, bueno, han hecho muchas cosas en su vida, las encuentran en otra etapa y no saben qué hacer. A ver, y a veces las acompaña la depresión por no saber en qué ocupar el tiempo. Bueno, no necesitas dinero, es donar tu tiempo. Exacto. Y la satisfacción que recibís es una buena oportunidad para quienes nos están escuchando, que muchas veces me preguntan, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me hago amigos? ¿Cómo volver a empezar, no? Cuando alguien queda sola. Y, bueno, esta es una buena opción. Sí, totalmente, y además nos llenan de nuevas ideas para poder trabajar y acciones para poder realizar, así que siempre que quieran y que tengan un poco de tiempo, un poco de ganas, que se acerquen a la filial. Estamos ahí en San Martín 452 y que se acerquen y... Y ahí los van a asesorar. ¿Hay festejo? Ahora, por este fin de no, pero ahí estamos planeando algo medio grande, porque justo este año también celebramos un aniversario muy grande de la filial, entonces queremos hacer como un gran festejo más o menos cerca de esa fecha. Por ahora, solamente con las campañas en redes y demás que está a nivel Cruz Roja. Pía, muchas gracias, felicitaciones nuevamente en tu nombre a todos los que integran la Cruz Roja, que, bueno, que son muchos que hacen un trabajo maravilloso. Gracias.